significado de la vela para los católicos la pureza de la acera en una vela simboliza el cuerpo de cristo la mecha es una imagen de su alma y el fuego representa su naturaleza divina las velas aluden además el sacrificio de cristo por la humanidad también a las ofrendas corporales o espirituales de los fieles son un signo de la presencia de dios en el templo y la devoción constante de los cristianos pero también cumplen un papel muy importante y para las almas del purgatorio porque le dan luz la vidente católica maría sigma fallecida en el 2004 decía que las almas del purgatorio se encuentran en medio de tinieblas y que necesitan de la luz de las velas encendidas además esta atención digna de amor por parte de sus parientes es una gran ayuda moral para las almas maría sigma nos dejó un ejemplo conoció a una mujer que les prometió a las almas del purgatorio encender una bendita vela por ellas todos los sábados un sábado su esposo le dijo deja de hacer eso porque no tiene sentido es ridículo y los muertos ya están contentos difícilmente necesitan que enciendas la vela y no me interesa lo que les hayas prometido por supuesto la mujer estaba muy triste porque aún quería cumplir su promesa pero no quería desobedecer al esposo entonces pensó está bien la pondré en la estufa a leña donde jorge no la verá y no buscará allí dentro entonces colocó la vela en la estufa y cerró la pequeña puerta que por cierto tenía una ventana muy pequeña se fue y poco tiempo después regresó cuando éste necesitó tirar algo en la estufa miró hacia adentro y vio con sorpresa una luz pensó que era extraño y abrió la puerta para mirar y en su gran asombro se tornó muy pálido no sólo porque la vela estaba encendida sino seis pares de manos perfectamente cruzadas a su alrededor cerró la puerta y esperó hasta que regresara su esposa cuando llegó le dijo por qué pusiste la vela dentro de la estufa para el caso podrías ponerla aquí sobre la mesa cuando encendemos una vela bendita para las almas debemos hacer una oración antes que sea un poco breve como la luz de las velas benditas disipa las tinieblas del pecado en las que se encuentran las almas del purgatorio en muchos países también tienen la costumbre de encender esta vela el día de los fieles difuntos que es el 12 noviembre en ese día los familiares y las personas encienden esas velas para aquellos que han fallecido maría sigma le contó a su director espiritual que era el padre al fondo alfonso matt una pequeña historia relativa a estos días especiales donde se puede encender una vela a estos fieles difuntos chau